Y ahora, para inaugurar oficialmente este seminario, doy la más cordial bienvenida a la señora Mercedes Arauz, segunda vicepresidenta de la República y congresista de la República. Bienvenida, señora Arauz. Señor Presidente de Indecopi, amigos SOM, amigos del sector privado involucrados en este proceso, a muchos de ustedes los conozco desde hace muchos años porque yo he sido miembro activa de los temas APEC desde antes que Perú ingresara a APEC, en el año 98. Pues procuramos hacer este trabajo articulando temas muy importantes como los principios de competencia de APEC. Así que tengo el gusto de haber estado aquí. Algunos los conocí en APEC 2008, aquí también en Lima y en otras ocasiones. Y quiero agradecerles que tomen este tema como un tema prioritario. Hace unas semanas, en Perú, en mi país, nos escandalizamos al ver por televisión a una mujer ser arrastrada por los pelos por su pareja y que un juez considerara que ese acto de violencia contra la mujer fuera un acto que no merecía una pena mayor. Me invitaron a la prensa y una de las primeras cosas que yo solicité a los medios de comunicación, a las personas responsables como ustedes, de hacer acciones públicas, comunicar experiencias a través de la publicidad, que comenzáramos a reflexionar y tuviéramos una posición ética frente a los actos de violencia contra la mujer. Por supuesto, comenzó el escándalo en la prensa a decir que yo quería censurar a los comunicadores y que yo era una conservadora. Hace una semana un periodista muy liberal dijo que yo era una conservadora que era igual que el señor Cipriani, que es el arzobispo de Lima, que él sí tiene una posición muy conservadora sobre el tema. Y porque yo había dicho que había que tener cuidado en cómo manejábamos estos temas, sobre todo que al comunicar no tuviéramos un buen balance en el tema de respeto entre personas y la cosificación de las personas y la cosificación de las relaciones humanas. Para él, porque yo dije además claramente que podría haber un desnudo, yo no tengo ningún problema con el desnudo, yo puedo usar un minifalda y nadie me puede tocar, que era parte de mi actitud política frente a estos temas. No soy una feminista extrema, pero sí creo que el trabajo de las mujeres a través de los últimos 40 años para convertirnos en mujeres que podemos representar a la sociedad en política, en la actividad privada, en liderazgos diversos, ya está como un hecho y tenemos que respetarnos. Y no podemos permitir la violencia intrafamiliar y menos la violencia de esa naturaleza con la mujer. Traigo este tema a colación porque creo que aquí está el tema central. Yo sí creo, y hay visiones, hay visiones muy conservadoras que quieren entrar a la censura y al control. Pero también hay visiones muy, muy liberales que no se dan cuenta de que tenemos que tener un espacio de autorregulación. Un espacio donde dicen el CFR es la mejor fórmula y dejamos hacer y dejar pasar y podemos tener una actitud ante nuestra responsabilidad frente a nuestra sociedad que la podemos dejar de lado, como empresas, como instituciones. Y yo creo que no, que nosotros sí tenemos una responsabilidad ante la sociedad de crear valores. De crear valores que hagan posible que hayan momentos en que entendamos que el respeto mutuo tiene mucho más valor. Hoy día las publicidades de cerveza ya no solamente resaltan la belleza femenina y los desnudos femeninos, sino ahora resaltan, por ejemplo, en Perú, nuestros valores culturales. Y resaltan más bien que hayan mujeres que son emprendedoras y hacen cosas innovadoras, son mujeres tejedoras y que generan elementos de valor mucho más importantes. Eso es autorregulación, es comenzar a temar una conciencia de decir, yo como empresa puedo plantear culturalmente un sentido de respeto a las mujeres. Y decir, las mujeres pueden tener logros y no son simplemente un objeto. Cosa que para mí eso es sumamente interesante, porque cambió totalmente la sociedad. Ya nuestra sociedad está cambiando en ese sentido y no tenemos que censurarlo ni pasar por un filtro gubernamental. El gobierno puede tener ciertas reglas, ciertas reglas para que no haya publicidad engañosa, ciertas reglas para que realmente comuniquemos lo que tenemos que comentar y no engañar al consumidor, que tiene menos poder de control porque no maneja los medios de comunicación, no tiene la señal para hacerlo, solamente tiene una voz para salir a las calles, pero no tiene la capacidad, salvo que pueda conversar con sus congresistas como yo, para poner en su voto una posición clara sobre estos temas. Pero sigo creyendo en la libertad. Y yo creo que la libertad de expresión hay que preservarla siempre y cuando nosotros mismos plantemos los parámetros. Por eso me parece muy interesante que en un foro como el que tenemos hoy en día podamos discutir las mejores prácticas. Las mejores prácticas que nos permitan decir, si le doy buena información certera al consumidor, compito en un marco libre donde hay libre competencia sin engañar, compito usando valores que son justos con mi sociedad y es más, enriquezco a mi sociedad a través de esta competencia, a través de la comunicación que tengo, los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy en día es cierto, podemos prender o apagar la tele, podemos poner o no el internet, pero como adultos podemos decidirlo, pero a veces encontramos que ni siquiera los horarios de respeto al horario infantil son justamente usados. Entonces tenemos que mirar que sí, que se respeten los horarios para los niños, que publiquemos cosas donde realmente trabajemos con la verdad, con el respeto mutuo y con una libertad que permita a los ciudadanos elegir mejor. Creo que invitarlos a tener estos debates y que comportamos estas experiencias son muy importantes. Creo que todos podemos aprender mutuamente. En Perú tenemos un modelo de autorregulación, por ejemplo, para lo que es radiodifusión y televisión, que creo que hay que aprovecharlo y profundizarlo y llevarlo más adelante. Tenemos en las asociaciones como ANDA la capacidad también de mirarse y ellos mismos han dicho, no, en muchos momentos, no financio programas de televisión que no respeta valores. Entonces creo que eso es interesante, de que podamos tener ejemplos reales donde comencemos a trabajar y a mostrar que trabajamos juntamente. El SFER en absoluto no. ¿Demasiada censura? Por supuesto que no. Pero encontrar los justos puntos medios dependen de nosotros como actores en la sociedad. Y a eso los invito, que aprovechen este foro para realmente meterle el diente a tener una correcta autorregulación que permita realmente tener la posibilidad de competir en libertad y con respeto a los valores de nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Y seguidamente tendremos las palabras del señor Eber Tassano, presidente del INDECOPI. Nuestra participación este año en el APEC está siendo bastante intensa. Hemos participado en los diversos foros vinculados a los temas de propiedad intelectual, conocimientos tradicionales y competencia. Y por ello me es muy grato manifestarles que el presente seminario que realizamos ahora en uno de los temas que tiene a su cargo el INDECOPI, que es el tema de la publicidad, es el resultado desplegado por el INDECOPI en el Comité de Comercio e Inversiones desde hace varios años, buscando crear un importante espacio para el intercambio de experiencias en materia de regulación y autorregulación publicitaria, en alineación con lo señalado en la Declaración de Hanoi y con miras a lo establecido en la Agenda de Beijing en lo que a publicidad se refiere. Y aquí quiero detenerme un par de minutos para señalar lo importante del trabajo que se realiza en este comité y de lo relevante que va a ser la discusión el día de hoy. En primer lugar, porque es un ejemplo de trabajo en conjunto entre el sector privado y el sector público. Muchas veces se mira feo o se piensa mal cuando lo público y lo privado se sientan a conversar, se piensa en lobbies y en otras cosas. Sin embargo, es necesario y creo que este es un buen ejemplo de cómo se pueden lograr resultados positivos en esa línea. Y lo segundo, porque el sector privado en el tema de la publicidad reconoce la importancia y la necesidad de la autorregulación. Y el Indecopy participa y apoya con gusto en esa iniciativa. Porque como lo he dicho varias veces, el rol de Indecopy no es sancionar. Es lo que menos queremos hacer. Algunas veces lo hacemos porque es necesario, pero debemos caminar a que el mercado funcione por sí solo, que madure y que no sea necesaria la sanción. Y esto lo hemos venido aplicando en el tema de libre competencia con el programa de clemencia, en protección al consumidor con el arbitraje de consumo y promoviendo la solución a través de conciliaciones. Y hoy en día lo tenemos aquí presente en el tema de la publicidad, donde esperemos, como ha señalado la vicepresidenta, que la autorregulación nos permita poder tener programas en la televisión abierta con mayores valores. Y se los digo yo con preocupación, que tengo dos hijas muy pequeñas y que están frente al televisor muchas veces en el día cuando uno no está en casa. Y que necesitamos esos programas.